Amigos de Medio Tiempo, qué placer saludarles en este martes. Sigue siendo una noticia que seguimos sin entender. Lo de Guillermo Ochoa. Ochoa ha sido nombrado dentro del mejor once de Italia y de Europa del último fin de semana. Y en México se le critica. Y en México lo abuchea. Es un tema que realmente hay que escarbar para entender qué está sucediendo. Memo Ochoa no renueva con América porque quiere un fútbol más competitivo. Memo Ochoa ha jugado cinco mundiales. Memo Ochoa ha salvado en infinidad de ocasiones a la portería nacional. Es de calle el mejor portero que tenemos en este momento. Y la gente lo critica. Y que si le da. Y que ya le dé paso a las nuevas generaciones. No entiendo. Realmente no lo puedo entender. Guillermo Ochoa es de calle el mejor agujero mexicano. Y no estoy pensando en el mundial del 26. Pienso hoy. Pienso en la Copa de Oro. Pienso en la Nations League. Para ganar esos torneos, México tiene que poner a los mejores. Y el mejor en la portería es Guillermo Ochoa. Así que a toda la gente que le grita, a toda la gente que lo aguchea, les pido que recapaciten. Porque Ochoa es de calle el mejor portero mexicano. Que nadie tenga duda. Amigos de Medio Tiempo, fuerte abrazo. Y platicamos mañana.